Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodegnorris con Final Fantasy V Y estamos después de que Galuf nos haya dejado Y parece que al subirnos al barco volador hay una escena, así que vamos a empezar ¿Barth? ¿Sí? Hemos estado volando... Oh, qué raro me ha salido Hemos estado volando En ese otro mundo aún combaten a Ex-Daddy Debemos de engaja, papá Sí, además, Galuf, él es... ¿Me quieres dejar terminar a mí? Uno de los nuestros ¿Barth? Sabíamos que lo entenderías A ver, no sé qué le puede... ¡Arriba, Hitler! Vamos, pues, al otro mundo No quiero morir ahora ¿Pero cómo hacerlo? Los meteoritos no tienen energía para transportarnos ¿Quién dice que no? Meteoritos ¿Y qué decir? A él se le ocurrirá algo ¡Fuck it! Es un genio Tiene que ser el que lo haga por pelotas No, se me escapa totalmente A mis capacidades mentales Oh, vaya Se me ha ido todo mi... Todo mi... Este... Todo mi plan se ha ido a la mierda ¿Deberían estar aquí o no? No Porque deberían estar por ahí Pero no están por el mero hecho De que están en otro lado A ver si me acuerdo Vale Subo por arriba Y deberían estar Tal que aquí No Ah, aquí Vale A ver Joder Una mierda esta Supuestamente Están aquí Ahora que sea verdad o no Ya es otro tema ¡El chocobo negro! ¿Qué? ¿Qué hace aquí el chocobo negro? ¡Racista! Cid, Mid ¿Pero qué estáis? ¡Barth! ¡Atrás! ¡Es peligroso! Una enorme ola de energía Ha empezado a fluir Desde la adamantita Habíamos pensado En dejarla en su sitio ¡Espera! ¡Su puta madre! ¿Qué está pasando? ¿Esto es el cielo? ¿Qué dices, abuelo? Deja de chachear ¡Córcholis! El suelo absorbe La energía de la adamantita ¿Crees que el meteorito Podrá estar recargándose? Quizá vas te van a viajar Al mundo de Galuf Claro No parece mala idea ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Pues de lo que estamos hablando Sí, sí, sí ¡Ya me ha quedado todo claro! Ah, tres sí son Hablar el plan ¡Ese es el plan! Pero esta adamantita Es demasiado pequeña No hay energía suficiente Para que el meteorito Os lleve al otro mundo Pero si se combinará El poder de los cuatro meteoritos Vaya Bastaría para llegar al mundo de Galuf ¡Sí! Y se acabó ¡Muy bien! ¡A por el siguiente meteorito! ¡Sí! ¡Hijos de puta! ¡Que es mi chocobo! ¡Dejad de tocarme al chocobo ¡Hijos de puta! ¡Os reviento la puta boca! ¡Lo capturé yo! ¡Es mi siervo! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! O sea... Mira que capturarlo ya es malo Pero... ¡Joder! Ellos se... Ni siquiera lo han cogido ¡Es que no me jodas! ¡Soy el tonto del pueblo! ¡Soy el tonto! Vale Extraño el meteorito La misión es ir a los meteoritos Vayamos al de Karnak Por lo que se ve Hay monstruos ¡Vaya! Al de Karnak Pero el de Karnak Tiene que estar aquí Vale El meteorito de Karnak ¿Tiene que ser este que está aquí? Sí Al lío Joder, colega ¡Vamos, Mid! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! En serio Los putos nazis, ¿eh? Yo no lo hago ¡Cáspita! ¡Un híde de monstruos! ¡Chicos! ¡Vosotros primero! Es que... Joder, el meteorito de... Este de mierda Ah, no Es por aquí ¡Uf! Ya diciendo ¿Cómo? Y aquí viene Tu putísima Madre Vamos a robarle Vale, espérate Absorbe tierra Inmune y débil A nada Estoy jodido Inmunidad Minimalia Morfeo Ceguera Toxic Rana Piedra Muerte Mudez Furia Conmoción Y viejo Porque viejo ya lo es De tesoro Va a poner ultra poción Poneos coraza Ya que este enemigo Es de lo que se basa Sus ataques en fuerza física No será muy difícil Pero tened cuidado Y matar a los personajes Con mucha vida Porque al morir lanzará Sismo a todo el grupo Al derrotarle Titán se nos unirá Ah, pues que bien Pues coraza Bueno, pues tendré que Meterle candela Fallo Puto fallo ¿Le robas? Nada que robar No sé si le he robado Algo de verdad O ¿Pero qué me estás contando? Vale, ya estamos Los tres con coraza ¡Por fin! ¡Gracias! Tío, ¿cómo me falta Aquí a Galuf, tío? En serio Si le meto Yellow Plus Vale, hago daño Vale Obviamente no le hace nada Nada, nada No le hace nada Nada No le hace nada Viejo Porque creo que es ¡Joder! ¡Wow! Lo que me está librando De las hostias La coraza Porque a Braz Le ha pegado Una hostia fina Eso no le hace nada Toma Sismo Uf, ojo Magia blanca Omnicura A todos Y tengo que seguir curando Alguien está muerto A ver esto Si te he derrotado Vamos a ver Amigo Comboñero Camarada Que creo que no has entendido Bien esto Si le he derrotado ¿Por qué me ha hecho sismo? Me cago en tu putísima madre Colega Y me hace sismo Dos veces El hijo de puta Robale anda No se puede robar Uy, quiero Que mal te quieres Te reviento la madre Vime en tu boca Payaso Palurdo Paleto Robale Robas poción O sea De las De los dos objetos Que me puede Que puedo robar Pone Poción y martirio de Gaia Pues robo la puta poción Tiene pelotas la cosa Hijo de puta Pues no A ver si puedo Salir de esta Ya no tiene nada que robar Supongo Así que Cada vez quita más El hijo de puta No sé cómo tomármelo No, le Le intento resucitar Al A Barth Porque soy gilipollas Parece ser Anda que A todos Y después ya Priorizo 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 O como se llama Defiéndete Hijo de puta Que te mueres Otra vez Es que Es que El puto juego Antes de morir Se me hace un sismo Es que Tus huevos Como en toda su puta madre Reciéns al monstruo invocado Titán Lo tengo ahora Lo tengo ahora Lo tengo en la espalda Ahí Enganchado ¿Dónde lo meto? En el culo tuyo Muchas gracias Dejadnos el resto A nosotros Voy a apartarme un poco El micro de la boca Bueno ¡Muy bien! ¡A por el siguiente Petrito! ¡Sí! Tenéis una hostia En toda la boca Cosa Mala Vale Me voy a ir a alguna Ciudad O pueblo Me da igual Para Irme a Al Inge Y ahí Curarnos Sí Vale Al derrotar A Titán Se nos unirá Ahora por el siguiente Meteorito De De Gon Al ver que Cid y Min Tardarán bastante Entramos nosotros Para ver que pase Y encontremos el peligro Vale Quita coño De Gon Ni puta idea De lo que es Gon Ahora mismo Fíjate lo que te digo Ni puñetera idea De donde se está hablando Pues a buscar Total Este no será Aquí no hay nada Tiene una mierda Muy gorda Este no creo que sea Entiendo que no es este ¿No? Sí Es este Esperad aquí No tardaremos El anterior Era un Nido infestado De monstruos Vamos a dejarles Sí Hola Ya llevan dentro Algún tiempo ¿No crees? Sega mejor Y Ya voy ¡Socorro! Ay ayuda Ahora me va a joder A la muerte Mantícora Ostias Mantícora Tesoro Grafenix Colmilla de dragón Y lanza eólica Tiene para robar Absorbe hielo Su ataque hielo Golpea a tres personajes Tiene el aliento de agua Igual que la quimera Dorm Si no aprendiste Ah yo te hago agua Vale Podría aprenderla ahora Intenta robarle la lanza eólica Vale Ahora tengo que ir a por el siguiente meteorito Ah ya está Eh Que te las apañes como quieras Tócate los huevos Colmilla de dragón Vaya No Eh Coraza Vamos a ir poniendo corazas Aliento de agua Bueno No es como sismo Pero bueno Está bien Me hace buena pupa Me hará lo mismo Que el puto Cabrón del otro Te lo digo yo Ups Me gusta Que el Barzo No le hagan casi daño Vaya Hombre Voy a tener que estar curando Todo el jodido rato Voy a estarme así Ay Que cabrón Que el aliento de agua Hace eso No El aliento no El hielo Me va a matar Me va a matar El hijoputa Me va a matar A este paso No lo mata Vale Perfecto Vale La ultrapoción Si que afecta bastante Uy no Antidoto no Gilipollas Ahí está Sufre Sufre Puto Pff Que mierda Vaya puta mierda Sinceramente Me va a reventar La puta boca Me va a destrozar Vale 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 Fenix Bien Bien Ahora meto un guantazo Y otro guantazo Y ya está Joder pues No esperaba agradecerla con la mano Uy quito Vamos Fuera de mi barrio negro ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Ahora si Anduvo cerca Bien A correr más peligros con mi Con mi Sobre Con mi nieto Muy bien A por el siguiente meteorito Si Porque para que voy a meterle en un sitio seguro No Vamos a irnos a otro puto lado No Aquí no Joder puta Ahora Siguiente zona a la que ir Meteoritos Meteoritos ¿Cuántos meteoritos? Ahora tica Toca Ir a por el siguiente meteorito En el que está El que está en walls A continuación Nos atacará Un grupo de Ignitio Una mutación O forma parecida A un boom normal Debéis de intentar Eliminarlo a todos Al mismo tiempo Ya que si no Se pondrán Lazaro Plus También utiliza la Omnicura Ojito con su kamikaze Lo cual también Podréis aprenderla Para el mago azul Me cago en toda su puta estampa Pues también me tendré que ir A una ciudad ¿No? Walls Está ahí Bueno Pues vamos allá Vale Walls Vamos allá ¿Para adentro? Sí Gracias Vale Pues ahora la ladrona También tiene que apoyarme A mí Tiene que apoyar A la maga ¡Ay! Tiene que apoyar A la maga Para curar Porque si no Me destroza la vida Vale Tengo cola de Fenix Bastante Hombre no Hombre no No voy a estar yo aquí Haciendo gilipollas Venga coño Y el de Walls Estará aquí El dragoncito ¿Eh? Purecito Ya está Olvídate Esperad aquí Nosotros nos encargamos No os encargues De una mierda Subnormal Si es que Dios Otra vez la misma Puta historia Vamos bien Eso es Muy bien A prisa Cid mil Cuidado Oh Zajeble Abomble Vaya Dios Vale Son De ¿A qué son Débiles? A la nada Toma por culo Es que me van a matar Es que estoy segurísimo Que me van a matar Es que no sé por qué Me está dando una sensación Vale No me quitan mucho Bueno No pasa nada A toma por culo Esto debe de ser Una puta mierda Tío Vamos a ver Hijos de puta ¿De qué vais? Es que no Tío Es que no Es que no consigo nada Vamos a ver Colega Compañero Camarada Amigo Jefazo Mastodonte Figura Vamos a ver ¿Cómo coño Lo hago? ¿Me puedes decir Cómo coño Me cago A esos hijos De puta? Es que no Tiene sentido Si me hacen Kamikaze Como si fuera Agua de mayo Tío No me jodas Tronco Agua de mayo No creo Creo que no está Bien dicho Eso Venga Podemos soltarnos Esta puta Gilipollez Es que no tiene Sentido Esta mierda ¿Cómo me ¿Cómo me Aferro? Es que no tiene Puto sentido Esta mierda Tío Es que no tiene Un imputo sentido No Me cargo A todo el mundo A tomar por culo Kamikaze A hacer puñetas Y Lazaro Plus Seguramente lo que hace Es A tomar por culo Todo lo que has hecho Me la suda Pues vaya Gracias A tomar por culo Una A tomar por culo Otro Venga Siente Kamikaze Ya toma Por culo Me encanta Este puto Juego ¿Cómo Coño Me cargo A este Hijo De puta ¿Cómo Me lo cargo ¿Cómo Me lo cargo Es que No tiene Sentido Joder Es que No tiene Sentido Coño Puto Juego De Mierda ¿Cómo Coño Me lo cargo Porque Algunos diréis Pues Sube De nivel Pero es que No Es que No tiene Sentido Que tenga Que subir De nivel Para estos Hijos De puta Coño Que me Quitan Mil De vida Es que No tiene Sentido Tío Es que No tiene Sentido Ninguno Cero Absoluto Menos Tres De sentido Coño Si por lo Menos Tuviesen Uno De que Este Va a hacer Kamikaze Este Después Este Después No Es que Lo hacen Los Tres Los Muchijos De Puta Amo No Me Jodas Pero Que Puta Mierda De Mecánica Es Esta No Os Vais A tomar Por el Culo Todos Porque Me sale A mi De Los Huevos Pues Tu Polla Gorda Amo No Me Jodas Amo No Me Jodas Es que No No Es que No Tiene Sentido Me Van A Hacer Kamikaze Por lo Menos Tres Uno Tomar Por Culo Con Que Me Haga Los Dos Restantes Suficiente Y es que No me va a dar Para matarlos No me va a dar Es que No me va a dar Porque Ahora se Van a curar Van a curar A todos Y ahora Ni de Coña Cuando Hay una Mecánica De Mierda Que Me Parece Una puta Una puta Guarrada De la Hostia Que Es lo Que Suelo Hacer Yo A Tomar Por Culo La Serie No Porque Es lo Que Se Merecen Que A Tomar Por Culo La Puta Serie Porque Que Puta Cerdada Es Esta Tío No Rude Es que Tienes Que Subir De Nivel Que No Tengo Yo Que Puto Subir De Nivel Para Nada Coño Que Me Quita Mil De He Merendado A La Puta Mantícula Me La Merendado Y A Estos Hijos De Puta No Coño Iros A Tomar Por El Culo Hombre Es Que Uff No Estoy Muy Seguro De Que Querer Hacer Eh Porque Estoy Por Dejar Este Puto Juego Para Que Se Jodan Para Que Os Vayáis A Tomar Por El Culo Y Que Juega Final Fantasy Vuestra Putisima Madre Amos No Me Jodas Amos No Me Jodas Mira Voy a Voy a Dejar De Grabar Ahora Mismo Porque No Tiene Puto Sentido Esta Mierda Vale Así Que Nada Muchas De Pongan Esto Suscríbete Si no Estoy Para Que Youtube Si Seguen Sua Vídeo Links En Descripción Juego Baratico Ser Otros Para Twitch Para Verme Lógico Que Lo Diga Ahora Mismo Pero Bueno Un fuerte Gracias Hasta El siguiente Capítulo Adiós